Nosotros lo caracterizamos como tentativa de robo. Bueno, nosotros tomamos conocimiento el sábado a las 7 y 10 de la mañana, a raíz de que el inspector de tránsito encuentra un vehículo sobre la calle, el cual se observaba que había tenido un choque y no había ocupante ninguno. Entonces, bueno, pide colaboración al personal del comando, y pueden establecer quién era el dueño a raíz de los papeles que se encontraban dentro de la camioneta. La camioneta fue encontrada en Lisandro de la Torre Rivadavia y originariamente estaba estacionada en calle Belgrano, el 0200. Bueno, una vez que se pudo contactar quién era el dueño y poder contactarlo a él, se pudo determinar que la camioneta había sido sustraída. Y se presume que por la escarcha que había sobre el vidrio de la camioneta y todo, impidió la visión de quien sustrajera la camioneta y por eso termina colisionando contra un árbol a un par de cuadras de donde se encontraba la camioneta. Nosotros ahora lo que se está haciendo es tomar declaraciones a vecinos para ver si alguno pudo ver o escuchar algo. Justo en esa zona no hay cámaras, pero bueno, se está buscando cámaras cercanas como para poder tratar de establecer a ver quién fue el autor. Y el tema era cómo habían arrancado la camioneta. Aparentemente dentro de la camioneta se guardaba un duplicado de la llave. Entonces posiblemente eso fue lo que se usó para poder ponerla en marcha. El titular de la camioneta la tenía estacionada fuera de su domicilio y hasta que no llegaron las autoridades policiales, ¿no había notado la faltante del vehículo o sí ya había notado que no tenía más la camioneta? No, él se anotiza con la presencia del personal policial quien fue a entrevistarlo por la documentación que se había encontrado dentro de la camioneta sobre lo que había acontecido. Ahí es cuando él se da cuenta porque él había dejado la camioneta a la noche anterior y no había vuelto a salir de su domicilio. La camioneta no tenía la llave, la encontraron con un duplicado que estaba adentro, pero ¿tenía alguna otra medida de seguridad o la pudieron abrir fácilmente? Hay una de las cerraduras que está marcada, pero el dueño no pudo precisar si estaba cerrada o no la camioneta. Entonces no sabemos si fue forzada para abrir o se encontraba abierta. En cuanto al delincuente o los delincuentes, ¿se tiene algún tipo de rastro, algún tipo de información al respecto o todavía no se sabe porque la abandonaron en el lugar donde la chocaron? Claro, al ser abandonada la camioneta no se encontró dentro de la camioneta algo que pudiera coincidir con el causante del hecho. Pero no podemos saber ni siquiera si fue uno o más personas hasta poder ver alguna cámara que relacione con el hecho o la declaración de algún vecino. Teniendo en cuenta que este hecho fue también en el sector norte de la ciudad donde ocurrieron los últimos robos o al menos en donde hubo vecinos que vinieron justamente a sentar denuncias por dos robos, uno en un domicilio creo que tenemos entendido en los últimos meses y el último de un emprendimiento. ¿Se puede relacionar este hecho con esos o no? No, digamos, no se descarta, pero normalmente nosotros nos fijamos en el modo operandi como para hacer una estadística de las distintas zonas donde se van cometiendo hechos, que es lo que normalmente se llama mapa del denito. Nosotros por ahí relacionamos por el modo operandi que puede haber de relación un hecho con el otro. Entonces eso vamos viendo para ver si puede llegar a ser de una misma autoría. En este caso es un hecho, digamos, que se toma como aislado del resto y que por ahí haya en los últimos tiempos sido un poquito más golpeada la zona norte no quiere decir que esté descuidada. Por ejemplo, hay una cosa que yo hablaba por la radio con Freddy que por ejemplo los días que hay boliche se llegó a un acuerdo con el boliche para afectar personal que está de adicional a un patrullaje que incluye la plaza y la zona deledaña a la confitería, como para resguardar el orden. Entonces nosotros de esa manera no sacamos gente del patrullaje ordinario de la comisaría y el comando para esa zona. Entonces nosotros lo que se hace, se trata siempre de poder patrullar toda la zona urbana sería, incluso la rural, no dejando por ahí porque hay algún acondecimiento o algo, zonas más descuidadas.